Hoy 10 de noviembre la iglesia recuerda a San León Magno Papa, llamado Magno por la grandeza de sus obras y por su santidad, es el pontífice más importante de su siglo. Tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos, los externos que querían invadir y destruir a Roma y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías. Nació en Toscana, Italia, recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional que era el latín. Llegó a ser secretario del Papa San Celestino y de Sixto III y fue enviado por este como embajador a Francia para tratar de evitar una guerra civil que estallaría por la pelea entre dos generales. Desde el principio de su pontificado dio muestra de poseer grandes cualidades para ese oficio. Predicaba al pueblo en todas las fiestas y de él se conservan 96 sermones que son verdaderas joyas de doctrina. A los que estaban lejos los instruida por medio de cartas. De él se conservan 144. San León Magno murió el 10 de noviembre del año 461. Una frase suya de un sermón de Navidad se ha hecho famosa y dice así. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma.